Vamos a vernos un tema, Sabrosito dice, recordándolo más a Chicoche, suena así, vamos a gozar, sí Ahora les voy a contar, con el que el tapo se mata, el solito sin querer Un día santa y se ensanta, nunca deja de saltar, hasta la vida saltando, santa que santa y que santa, y solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo santa se ensanta Si el sapo santa se ensanta, la culpa no es de los taca, que culpa tiene el estaca Si el sapo santa se ensanta, la culpa no es de los taca, taca 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 y taca Si el sapo santa se ensanta, la culpa no es de los taca, que culpa tiene el estaca Si el sapo santa se ensanta El solito sin querer Un día santa y se ensanta, nunca deja de saltar, hasta la vida saltando, santa que santa y que santa, y solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo santa se ensanta Si el sapo santa se ensanta, la culpa no es de los taca ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo santa se ensanta, la culpa no es de los taca, taca 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 y taca Si el sapo santa se ensanta, la culpa no es de los taca, taca 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 y taca Si el sapo santa se ensanta, la culpa no es de los taca, taca taca y taca, si el sapo santa se ensanta Catalina le pegó Catalina le pegó Catalina le pegó Catalina le pegó Porque desobedecía Catalina le pegó Porque desobedecía Catalina le pegó Alejandro es un chiquillo muy travieso que hace enojar a mamita, a su papito, sus hermanos y también a Catalina Catalina por su parte es una prima de Alejandro que tiene muy mal carácter, para nada hacer comida Y es por eso que... Catalina le pegó Y es por eso que... Catalina le pegó Es por eso que... Catalina le pegó 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 Cuando sale de la escuela se pone a casar Insectos entre moscas, mariposas, salagrán Y un agrio de lagartija Que no son precisamente para hacer experimentos Sino para hacerle bromas a su prima Catalina Y es por eso que Catalina le pegó Otra vez, otra vez, a los alas Y queremos el abrazo para el copleñero Y el copleñero baila así Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Vamos a ver Dónde están las chicas solteras Que levanten la mano Las mujeres solteras Una soltera, papá ¿Dónde están los caballeros solteros? Eso, compadre Y los solteros bailan Así Que rico se goza Y esto es ¡Toy van! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!